No cabe duda de que la rotación de la Tierra sobre su eje nos expone diariamente a ciclos de luz y oscuridad. De este modo, ajustamos nuestra actividad a los periodos de luz. Para ello, hemos desarrollado relojes moleculares dentro de nuestro cuerpo, que funcionan en ciclos de 24 horas y que denominamos comúnmente como ritmos circadianos. Los ciclos de sueño-vigilia, ayuno y comida, o aquellos de carácter fisiológico como la temperatura del cuerpo, la presión arterial o la liberación de hormonas como la melatonina o el cortisol, responden a estos ciclos circadianos. Por tanto, la luz es una parte fundamental de nuestras vidas. De modo que debemos prestar una atención especial a la que aparecen nuestros sueños. No solo por su importancia vital, sino por la simbología que se oculta tras ella. Y es que, en numerosos casos, las fronteras entre la luz como símbolo y la luz como metáfora no quedan claras. Resulta curioso cómo los psicólogos y los analistas han observado que, a la percepción de la ascensión, están ligadas imágenes luminosas, acompañadas de un sentimiento de euforia, mientras que al descenso se vinculan imágenes sombrías y sentimientos de temor. Estas observaciones confirman que la luz simboliza la expansión de un ser por su iluminación. Mientras que la oscuridad simbolizará un estado depresivo o ansioso. Por esta razón, si nuestros sueños son luminosos o nos encontramos dentro de un entorno con buena iluminación, además del significado general del sueño, podemos encontrarnos ante un indicio de que tenemos una buena confianza en nosotros mismos y en nuestras decisiones. Nuestro inconsciente viene a decirnos que somos capaces de ver las cosas con suficiente claridad para obrar de la manera correcta y, por lo tanto, esto mejorará de forma favorable el significado de nuestro sueño. Del mismo modo, podemos entender que si en un sueño nos encontramos dentro de una atmósfera en la que la iluminación es pobre o deficiente, en la que casi no apreciamos nada, estaremos ante una situación sobre la que nos vemos incapaces de mantener el control. Y por ende, las decisiones que tomemos no serán acertadas, puesto que no somos capaces de ver aquello que nos rodea. Pero encender una luz durante este tipo de sueños es una buena señal, pues nos asegura que descubriremos algo que hasta ahora no será desconocido. Al encender la luz, podemos ser conscientes de lo que sucede en realidad. En numerosos casos, las fronteras entre la luz como metáfora o como símbolo son imprecisas. Por ejemplo, nos podemos preguntar acerca de si la luz como ondas o partículas lumínicas y que viajan a una velocidad establecida tendrá alguna relación con esa luz de la que hablan los místicos. Ya sea que nos encontremos soñando o despiertos, la luz es un símbolo muy positivo. Representa la iluminación, el levantamiento de la sombra, la adquisición de comprensión y conocimiento. Dependerá de los detalles del sueño, que le demos un significado espiritual o físico. Para algunos de nosotros, la luz puede representar una fuerza o poder superior, una presencia divina o los rayos de la paz y del amor. Otros pueden encontrar este tipo de sueños reconfortantes, debido a que puede representar que el camino que seguimos en la vida está bien iluminado o simplemente se presentará una solución a nuestros problemas actuales. Pero si la luz que vemos en nuestro sueño nos produce una sensación de incomodidad porque su intensidad sea cegadora, lo que el sueño viene a evidenciarnos es una falta de confianza en nosotros mismos. A pesar de ver todo cuanto nos rodea con suma claridad, nos dominan sentimientos de inferioridad que empeorarán el significado del sueño. La luz del sol es la expresión de la potencia celeste. Sin embargo, no aparece como algo inmutable. Podría desaparecer y la vida desaparecería con ella. Con esta idea, el culto a la luz celeste se ha dado lugar a verdaderas civilizaciones del miedo, que coinciden con el florecimiento del ciclo agrario. Pero si la luz del sol muere cada tarde, renace cada mañana y el hombre toma esperanza y confianza de la perennidad de la vida. La luz del cielo es la salvación del hombre. Por ello, los egipcios hacían coser sobre su mortaja un amuleto, que simbolizaba la luz del sol. La luz se pone de manifiesto a través de la oscuridad, pues se trata de las dos caras de una misma moneda. Esta relación nos muestra los valores complementarios o alternantes de una evolución, evolución, tanto en la antigua China como en numerosas civilizaciones. Esta ley se verifica en imágenes y grabados, que nos muestran que esta ley se cumple, no solo en todos los niveles de la vida humana, sino en todos los ámbitos. Y lo que nos dice es que tras un periodo de sombras y oscuridad, prosigue una época luminosa, pura y regeneradora. Por ello, si estamos pasando un periodo difícil y nuestros sueños se muestran oscuros, o en ellos vemos luces extrañas que nos dan desconfianza o se apagan, en efecto, es un recordatorio desagradable de nuestra situación actual. Sin embargo, debemos mantenernos positivos y firmes ante la adversidad, pues todo tiene un fin, tanto lo bueno como lo malo. Para los budistas tiene el sentido de la iluminación. En el Islam representa el espíritu. Para los cristianos, la luz es amor. En los primeros siglos de la Iglesia, al bautismo se le llamaba iluminación. La radiación de la luz a partir de un punto primordial engendra la extensión para la cábala. En el antiguo Egipto, el dios Seth simbolizaba la luz de las tinieblas, maléfica y temible. Mientras que Anubis es la luz vivificante y favorable. Es por eso que en nuestros sueños la luz siempre simboliza el conocimiento, la revelación, la claridad. Podemos concluir, por tanto, que la mayoría de los sueños en los que aparezca luz poseen un carácter positivo. Si lo que soñamos es que vemos una luz, estamos ante un sueño que representa la iluminación, la claridad, una guía en nuestro viaje, una comprensión completa. Si la luz se focaliza sobre una situación o un problema que hasta ahora permanecía sin respuesta, puede significar que por fin hemos encontrado la solución a ese problema, o la verdad sobre esa cuestión. Si en nuestros sueños aparece una luz muy intensa y fija, es un buen augurio, pero no debemos caer en el error de pensar que podemos sentarnos y descansar. Cuando un sueño nos presenta una situación de éxito o buen augurio, lo que viene a decirnos es que mentalmente estamos preparados para llevar a cabo cierto desempeño, que emocionalmente hemos superado nuestros miedos internos y esas barreras que de algún modo teníamos impuestas. Es la forma, por así decirlo, que tiene nuestra mente de decirnos que es un buen momento para iniciar esa tarea que habíamos relegado a un segundo plano. Pero eso no significa que la tarea se va a realizar por sí sola. Tenemos que poner de nuestra parte y dar lo mejor de nosotros mismos, pero ahora tenemos ventaja. Por el contrario, si la luz que aparece es débil, estamos ante un aviso de posibles crisis y problemas. Y en referencia a lo anteriormente dicho, no significa que todo vaya a ir mal. Sencillamente estamos ante situaciones para las que no estamos preparados. Esto no quiere decir que no las podamos afrontar. Sencillamente, el esfuerzo requerido será mayor. Si soñamos que no somos capaces de encender la luz, podemos deducir que nos encontramos ante una situación que no podemos ver con claridad. Nos falta perspectiva y, tal vez, tendremos que posponerla para más adelante, cuando tengamos las ideas más claras. En aquellos sueños en los que nos encontramos en penumbra y aparece una pequeña llama, una tenue luz, es que aparece la esperanza. Es una mano que se tiende para ayudarnos. Si la luz se intensifica, es que conoceremos cosas que nos eran ocultas. Mientras que si se apaga, su significado es el contrario. Llegados a este punto, solo me queda darte las gracias por ver el vídeo. De verdad lo agradezco. Y sinceramente, espero que te haya resultado de utilidad. Si no es así, intentaré hacerlo mejor la próxima vez. Y recuerda que si quieres que hable de algún tema por el que sientas especial interés, tienes la caja de comentarios para hacerlo. Soy André Moriarty. Y esto son lecciones para viajeros de los sueños. Te deseo que pases un buen día.